Música Me la paso prendiendo herida A un santo de devoción que tengo Y le estoy rogando noche y día Implorando por mi alma vacía Santo, santo con sede de anero Ilumina de que yo la espero Y ya tiene una historia en mi vida Yo te ruego, santo milagroso Tú que estás en cualquier pensamiento O curarla de nuevo a mi vida Si a mi lado será bienvenida Y que no aleje tanto mi querer Si ha de ser para mí igual que un día Y en mis brazos la quiero tener Si no la vuelvo a ver y de mí se ha olvidado Quedará grabado para eterna memoria Destinado que su amor es mío Fue lo más lindo de nuestra historia Destinado que su amor es mío Fue lo más lindo de nuestra historia Destinado que su amor es mío Fue lo más lindo de nuestra historia Con su imagen asombra mi alma Me aparicia y me roba la calma Que delirio es mi parecer La verdad es que me hace tanta falta Estoy loco por volverla a ver Si no la vuelvo a ver y de mí se ha olvidado Quedará grabado para eterna memoria Destinado que su amor es mío Fue lo más lindo de nuestra historia Destinado que su amor es mío Fue lo más lindo de nuestra historia ¡Qué chico! ¡No fue la mejor!